Ven y dime que me quieres Dime que en tus noches de silencio Aún me añoras Dime que no temes confesar Que aún me adoras Dime que recuerdas Bien apondo lo que fuimos Las delicias increíbles que vivimos Mi amor Dime Dime que tú has sentido Mi presencia Muy cerca En la alcoba y muy hondo En tu conciencia Dime cuántas dulces fantasías has tenido Cuántos íntimos y cálidos recuerdos Oh vida Ven y dime Que somos hoy igual que ayer Un solo cuerpo, un solo ser, un sentimiento Un mismo sueño, una verdad, un pensamiento Entrelazados como agua y arena Una emoción y una caricia que se funden Enamorados que en un beso se confunden Entrelazados como agua y arena Muy juntos Muy juntos Entrelazados como agua y arena Calla No pronuncies ni una frase Solo calla Deja Deja Que en la calma del silencio Te hable el alma Escucha Abre bien tu corazón Lo que dice No demores la verdad Quítate Quítate Prisa Oh vida Ven y dime Que somos hoy igual que ayer Un solo cuerpo, un solo ser, un sentimiento Un mismo sueño, una verdad, un pensamiento Entrelazado Entrelazados como agua y arena Una emoción y una caricia que se funden Enamorados que en un beso se confunden Entrelazados como agua y arena Muy juntos Entrelazados como agua y arena Muy juntos Entrelazados como agua y arena Muy juntos Un solo cuerpo, un solo ser, un sentimiento Un mismo sueño, una verdad, un pensamiento Entrelazados como agua y arena Una emoción y una caricia que se funden Enamorados que en un beso se confunden Mi amor, tú sabes bien Que eres todo para mí Un inmenso mar Que se apoderar Que se apoderan de mí Sin una palabra tú, tan solo con tu mirar Me haces vibrar Nadie me hace sentir como tú, tan solo con tu mirar Nadie me hace sentir como tú, tan solo con tu mirar Y tú, tan solo con tu mirar Y tú ya soy cuando quieras Y tú, tan solo con tu mirar Y tú, tan solo con tu mirar, me haces vibrar Nadie me hace sentir como tú, tan solo con tu mirar Nadie me hace sentir como tú, tan solo con tu mirar Nadie me hace sentir como tú, tan solo con tu mirar Y tú ya soy cuando quieras Sin una palabra con tu mirar Sin una palabra tú, tan solo con tu mirar Tan solo con tu mirar, tan solo con tu mirar Ay, vida, y tú ya soy cuando quieras Ay, vida, y tú ya soy cuando quieras Ay, amor, si supieras como te amo yo Nadie me hace sentir como tú, nadie Tu amor me enloquece Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quedo hipnotizada con tu mirar Eres como una ilusión El camino y la razón Vibro llena de emoción Es la magia de tu mirar Eres como una ilusión El camino y la razón Vibro llena de emoción Es la magia de tu mirar Tu mirar Se acabó sin temor Debo actuar En tus ojos encontré Sin querer En el placer Ya no puedo esperar Te quiero besar Enamorar Sé que tú comprenderás Lo que soy Libre para amar Y ser feliz Eres como una ilusión El camino y la razón Vibro llena de emoción Es la magia de tu mirar Eres como una ilusión El camino y la razón Vibro llena de emoción Es la magia de tu mirar Háblame de amor Que necesito tu pasión La fantasía nacerá Y vivirá aquí en los dos Tu mirar Tu mirar Tu mirar Eres como una ilusión El camino y la razón Vibro llena de emoción Es la magia de tu mirar Eres como una ilusión Háblame de amor El camino y la razón Por favor Vibro llena de emoción Es la magia de tu mirar Eres como una ilusión El camino y la razón Vibro llena de emoción Es la magia de tu mirar Vibro llena de emoción 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 No te escondas más Porque huyes de mí Tú, mi sueño de amor Mi fascinación Ya no tengo control, quiero entregarme a ti Voy buscando tu amor, no podrás escapar Voy buscando tu amor, déjate amar Voy buscando tu amor, yo lo tendré Serás mío, solo mío, de nadie más Quiero estar a tu lado y tu sombra sé Entregarme a ti, difundirme en tu piel Más, no habrá nadie más, solo tú y yo Será mi sueño ideal, cuando me quieras besar Voy buscando tu amor, no podrás escapar Voy buscando tu amor, déjate amar Voy buscando tu amor, yo lo tendré Serás mío, solo mío, de nadie más Y tú, mi sueño de amor, mi fascinación Ya no tengo control, quiero entregarme a ti Voy buscando, no podrás escapar Voy buscando tu amor, déjate amar Voy buscando tu amor, yo lo tendré Serás mío, solo mío, de nadie más Hoy me pareció Haberte visto pasar por su caminar Pensé que eras tú Al llegar a la esquina Tu nombre grité Me decepcioné Porque no eres tú, no eres tú, no eres tú Puedo olvidar Si cada rostro que veo Me trae recuerdos De estar junto a ti ¿Cómo continuar viviendo así, siempre buscándote a ti, en otros que vi? Por ahí, por ahí, por ahí, mi amor Eres todo, 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 y todo eres tú Eres todo para mí, todo eres tú Eres todo, todo, todo y todo eres tú Eres todo para mí, mi amor, todo eres tú Todo eres tú, mi amor, todo eres tú Todo eres tú, tú eres todo para mí Todo eres tú, eres todo para mí Todo lo eres tú, mi amor Eres todo, 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 todo para mí Eres todo, 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 todo eres tú Siempre pensé que el estar junto a ti Sería lo mejor para mí Al mirar hacia atrás sobre lo que pasó No me gustó, no me gustó lo que vi Fue de tanto dolor, roto mi corazón Y todo fue por amor Sueño sin realizar el tener que llorar Y todo fue por amor Aquí estoy Aquí estoy Derecho de ser Amada y amar Para así elevar Para así elevar mi concepto del amor Y ser feliz Sabías muy bien Sabías muy bien Sabías muy bien No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó Y todo fue por amor Sueño sin realizar el tener que llorar Y todo fue por amor No me gustó, no me gustó, no me gustó Aquí estoy Aquí estoy Derecho de ser Derecho de ser Amada y amar Para así elevar mi concepto del amor Y ser feliz Fue de tanto dolor Roto mi corazón Y todo fue por amor Y todo fue por amor Sueño sin realizar el tener que llorar Y todo fue por amor Fue de tanto dolor Roto mi corazón Y todo fue por amor Y todo fue por amor Sueño sin realizar el tener que llorar Sincronización